Aquí vamos a hacer desde la piedra esta más oscura que hay aquí hasta donde va este hombre andando a la vida. Estas son de alguna manera líneas para no perdernos, ¿sabes? ¿Es para ti Ruidera un rincón especial? Llevo casi 40 años viniendo aquí. 40 son los años que es paisajista. Ya veis que incluso con esta luz se pueden hacer cosas. Siempre te ofrece algo distinto, algún punto que no has visto. Está lleno de rincones, lleno de sitios interesantísimos. ¿Que la luz cambie constantemente te obliga de alguna manera a hacer una pintura algo más rápida? A lo que me obliga es a llevar varios trabajos al mismo tiempo, porque lógicamente con la luz no hay pasto posible. Tú puedes ver una sombra en un momento dado en un cuadro de una determinada longitud o de una determinada transparencia y dentro de 10 minutos ya no es la misma. Te obliga a hacer sesiones cortas, por ahí media, dos horas. Trabajar al natural no tiene nada que ver con trabajar con una foto, la foto no te da prácticamente nada. ¿Por eso te hiciste paisajista? Entre otras cosas, porque aparte yo soy un amante de la naturaleza, entonces hay muchas cuestiones que tienen que ver con que yo esté siempre en el campo. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con la naturaleza, me encanta. César, amigo, también pintor, ¿qué nos puedes decir sobre Fermín? Yo he intentado buscar paisajistas y he encontrado ya muertos muy buenos y para mí yo creo que es el mejor del mundo. Su obra está repartida por una veintena de países, pero en este rinconcito de Ruidera es donde más cuadros suyos se pueden ver. Esta concretamente es de las últimas que he hecho. Estuvo expuesta en Santipetri y luego en una feria internacional de arte en Estrasburgo. Y después ya, bueno, pues aquí el mesón, el mesón de Juan, pues decidió que quería tenerla, que quería que formara parte de su colección y bueno, pues aquí está. Los turistas no escapan a su embrujo. ¿Ves el bosque allí? ¿Entras dentro del cuadro? Sí, sí, sí. Tienen mucho gusto y mucha profundidad los cuadros. Me gusta, te llama la atención ver un... Mucha sensibilidad, se ve que el artista vive esto, lo conoce, lo hace suyo y nos lo transporta, ¿no? Realmente es una maravilla. ¿Quieren seguir dando una vuelta, no? Claro, porque tenemos dinero para un café, no para un cuadro, pero si no nos lo llevamos. Fermín, no solo tus cuadros transcurren en Castilla-La Mancha, sino que hay algunos también de fuera. Aquí, por ejemplo, tenéis una de las obras que yo hice en la provincia de Jaén, en un pueblo muy bonito que es Castellar de Santisteban. Ahí fuera hay otro del lago de Sanabria, es decir, son luces totalmente distintas, que no tienen nada que ver entre sí, pero que tienen como denominador común la búsqueda que yo tengo con el tema de la luz. Tú dices que la pintura es un estado del alma. ¿Cómo es eso? Que tampoco hace falta ser un entendido en arte para poder comunicar a través del arte. Su última obra es esta panorámica de Madrid, mide casi dos metros. Estos formatos en los cuales yo me encuentro muy cómodo son de los más grandes y de los más agradecidos, pienso yo, para mi forma de trabajar. Ahora también se podrá ver, si Dios quiere, en la próxima que hago en Madrid, en Galería de Raíz, a partir del mes de mayo. ¿Qué huella te gustaría a ti dejar? Lo que quiero es que se reconozca lo que este pintor quiso hacer en su día y lo que pueda haber conseguido o no. Por el momento, el nuevo Centro Cultural de Huelves llevará su nombre.